El Borrego, un saludo para él, espero que nos vengan acompañando en esta noche Y bueno pues vamos a recibir a toda la banda que pues hoy Se ha venido a dar cita, a escuchar buena música, a bailar Precisamente con el ambiente grande de los sonidos en México En esta noche por parte del Sonido Pancho La más grande de las bienvenidas a ustedes, damas y caballeros En esta noche vienen llegando a ese evento músico social Donde pues nos invitaron a ser partícipes Y donde estamos contentos de poder saludar poquito a poquito A toda la gente que viene a divertirse a bailar con la música y el sabor de tus amigos de siempre Hermanos González, Sonido Pancho de Tepito Vamos a iniciar con lo que tú conoces para calentar la pizza Para que todo mundo empiece a ganar a su pareja Disfruten de este programa especial La música de Galante del Barrio de Tepito con Sonido Pancho Para comenzar a bailar en este sitio, aniversario de Sonido Conquillador ¡Vamos a bailar! Señoras y señores, iniciamos el sabor del Ecuador ¡Todo mundo bailar! Pancho, Pancho Vamos a bailar todo el mundo dice Este es el sabor del sonido Pancho No pasó por mi mente que algún día Mira qué sabor, el sabor Vaya con sabor para Hoy no se acompaña mis hijas de los cachotos Toda la banda de la prensa Se me gustaba de que me quería Pancho Yo siempre estaré en los juntos Que en verdad me apoya Vaya con sabor para La banda del cerro de la cruz en enero Para Toño, para el peludo Con el yuca Cuánto es cinco mancheras de corazón Puedo poder brindarle la energía merece Sin ella Estamos iniciando un joven El disco miante será Venimos con una razón La banda de la canción Valeo, saltarines Se llevó que Con ella Con ella Con ella Esa banda de la calle bien, señor Con ella Con ella Con ella Esa banda de la canción Es que no puedo presentir así Como así de algo Llegó organización Trácora Comprame, nace a mi rango Y a la franca Para Dani 17 de diciembre con la copa Mira que es ahora Barrio de Galera, bisajados, pero San Juanito Que recuerdos en San Juanito Es ahora Lo que pasó por mi mente que algún día Estamos iniciando con el ritmo Llegaron los electubes Por otro lugar, puro macho de corazón Lo que tan seguro estaba de que me quedé Mi compadre Ricardo H8 San Martín Tejada A mi amaba Nadie mi único error puede adorarle tanto Puedo poder brindarle el viaje con ser Y ya No podré seguir siendo el mismo que antes era Y ya te quedo vacío Se llevó mi mundo Con ella Con ella Y mi niña Inició de nuevo y me siento tan solo Es que no puedo presentir así Pancho Así de algo Que un día Yo sentí tan mío Señoras y señores Aquí es donde inicia el sabor Presencia música Familia González Se invito a México Pancho Y dice Poniendo y van el hoy El menor El pepito Por un mancho de corazón Venga suave Venga suave Venga suave Haber reído y llorado juntos Llegó el famoso Juan y Luis Por un mancho de corazón Un mancho Que todo lo llamo siempre más de la mano Vaya con sabor para Y no sé Todos los geradores de la puerta Los cariocas Para los lunes y locos Es la banda de la prensa Es la noche Por eso el nombre Dicen que será más fácil Publicidad es el piso El diablo Toda la banda De la pandemia Volverá a quererte Sin ella No volveré sin Estudia Entre Javes y Bocina Sancho El mejor de las semillas Alvaro Unes rulas Unes brujas Toda la banda De la prensa Presente y soy Con ella Con ella Con ella Sin ella Me perdió de nuevo Y me siento tan zurdo Que si no puedo Presidir así Banda de Riscón Del diablo Sin ella Con la banda De la prensa Hoy Un día Yo soy fantasía Venga la guitarra El sabor Y dice Venga la guitarra El sabor Cómo me gusta la guitarra Mi amigo Rafita Y su esposa Llegó la gente De Blue Cartagena Hoy y siempre con sonido Pancho Sancho Y siempre con ella Se me gusta la Violeta Y siempre conmigo Con ella Y siempre con ella Y todo con ella Con ella Señoras y señores, damas y caballeros Estamos iniciando Cigarrito y sabor, familia González Sonido macho